Hola, Pipo. ¿Tú sabes qué día es hoy? Sí, hoy es miércoles. Así es, Pipo. Cada mañana al levantarnos es un nuevo día. Pero, ¿sabes cuántos días tiene una semana? Sí, Mati. La semana tiene siete días. Y cada día tiene su nombre. ¿Los conoces? Sí, Mati. ¿Lunes? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué días de la semana vamos a la escuela, Pipo? A la escuela vamos cinco días, que son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así es. Y sábado y domingo descansamos. Podemos salir de paseo o jugar. Y cuando termina una semana, comienza otra nueva. Mi día favorito es el sábado. ¿Y a ustedes qué día les gusta más? Y recuerda, en Instituto Canadiense... ¡Aprendemos jugando! ¡Pap una Отcostés! ¡Aprendemos jugando! ¡Aprendemos! 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 Gracias.